Mari, Natacha, Yoseini, después también estuvimos a los muchachos, estuvo por acá Álvaro, estuvo por acá Rafael Heredia y bueno, ya entonces estamos nosotros compartiendo de verdad con invitados de lujo, gracias por estar compartiendo con nosotros pero antes de presentar a nuestro invitado, vámonos con lo que ha pasado en el béisbol de Grandes Ligas y estoy con nuestro buen amigo y todos ahora mismo adictos al básquet hermano, buenas noches claro, claro que sí, adicción al básquet y estamos por el bloque Pio Deportes, les damos la bienvenida a esa camada de seguidores que nos sigue ahora, desde ahora, por CDN Radio 92.5 me gustó tu acento, viste vos, CDN Radio V él era un estilo y un cachazo sección, mira, que pocos lo hacen aquí gracias, gracias bueno, vamos a ver cómo van los partidos, atención, revisión total de Grandes Ligas y ya estaremos compartiendo con nuestro invitado en esta parte San Diego le gana 5 carreras por 3 a los gigantes de San Francisco este partido está en la alta del sexto episodio repito, 5 por 3, ganando el equipo de San Diego a los gigantes de San Francisco en este encuentro, estamos hablando de los partidos en progreso CDN Radio que hoy tuvo por segunda noche consecutiva la super serie de los marineros de Seattle y los astros de Houston no se anotó carreras en el primero y las 8 carreras se anotaron en el segundo episodio así que las 3 primeras entradas y el H terminaron 5 por 3 los ponches, Chris Tranton ponchó a 2, ya se fue y por los padres de San Diego, el abridor fue Ruby Erling y se fue también con 3 bateadores ponchados un partido que nos gustaba de baja anotación entonces las 8 carreras para cruzarlo se anotaron en la segunda entrada, todas Arizona está sorprendiendo le gana a los cachorros 4 por 0 en la parte alta del sexto episodio en ese encuentro, atención con los lo que está ocurriendo en el partido las 4 anotaciones de Arizona vino en la parte alta del cuarto con Hammers, 3 ponches en 5 innings mientras que por Arizona Diamondbacks Ruby Ray, 8 ponches ya en 5 entradas y un tercio ambos lanzadores están en la lomita Colorado le gana 2 a 1 a los Dodgers ese partido está en la parte alta del tercero atención con lo que está ocurriendo en ese partido si se anotó carreras en el primero 2 a 1 en la parte alta del tercero ganan los Rockies de Colorado los ponches, Tyler Anderson no lleva ponches en 2 entradas de labor mientras que Walker Burley lleva ya 7 ponches en 3 innings y 65 lanzamientos Oakland le gana 6 a 0 a los angelinos de Anahean ese partido está en la parte alta del quinto episodio atención con esto, parte alta del quinto las 6, son cosas extrañas que está pasando ahora las 6 carreras de Oakland la anotaron en el cuarto así que no se anotó carreras en el primero y 0 a 0 los primeros 3 episodios atención con los ponches Brett Anderson lleva un ponche en 4 entradas mientras que por los angelinos de Anahean atención, Félix Peña no la tata que permitió 6 carreras en un inning 3 ponches, 4 entradas lanzadas lleva 58 lanzamientos finales Atlanta le ganó 7 carreras por 3 a los Cardenales de San Luis un tropiezo interesante para el equipo de San Luis no se anotó carreras en el primero 0 a 0 los primeros 3 y 5 por 1 los primeros 5 episodios atención con los ponches que por los Cardenales de San Luis Flaherty se fue con 6 bateadores ponchados mientras que por los Bravos de Atlanta el abridor Duzane se fue con 8 ponches en otro encuentro 8 por 2 Minnesota le ganó a los Tigres de Detroit en un partido donde no se anotó carreras en el primero 4 por 0 los primeros 3 innings y 6 a 0 los primeros 5 episodios los ponches Gabriel Moya un ponche en una entrada lanzada para el Boricua mientras que por los Tigres de Detroit abrió el partido Turnbull y se fue con 2 ponches en 4 innings de labor 9 por 3 Tampa le ganó a los Vigilantes de Texas entonces en un partido donde no se anotó carreras en el primero los primeros 3 innings 4 carreras por 1 y los primeros 5 episodios terminaron 8 carreras por 2 ese partido 9 por 3 en favor de Tampa estuvo lanzando el Dominicano Castillo un entrado y 2 tercios con 2 ponches por el equipo de los Rays mientras que por Texas el abrió del episodio fue Méndez ponchando a 4 en 3 entradas y 2 tercios Philadelphia le ganó 4 por 0 a mis queridos Mets un partido donde el equipo de Philadelphia anotó 1 en el primero los primeros 3 innings 1 a 0 Philadelphia los primeros 5 3 a 4 por 0 los Phillies atención con los ponches Noah Cindergar se fue con 6 ponches por el equipo de Nueva York mientras Zach Eflin fue el abridor de Philadelphia ponchó a 9 los Yankees le ganaron 10 carreras por 1 con cuadrangular de Miguel Andújar además de doble 10 a 1 le ganaron los Yankees a los Mía Rojas de Boston no en el primero los primeros 3 innings 3 carreras por 0 y los primeros 5 4 por 1 a los Yankees sobre Boston atención que David Price 4 ponches 2 ponches David Price 2 ponches en 5 entradas y 1 tercio mientras que el abridor de los Yankees de Nueva York el Dominicano Luis Severino 7 entradas 6 hits una carrera una base 6 ponches deja su primer carrera limpa permitidas en 3.38 18 victorias para el Dominicano Baltimore le ganó 2 carreras por 1 a los Azulejos de Toronto en ese encuentro no se anotó carreras en el primero 1 a 0 los primeros 3 innings en favor de Baltimore y 1 a 0 los primeros 5 episodios Marco Estrada ponchó a 5 bateadores por el equipo de Toronto mientras que por Baltimore el abridor Jacob Giacaboni ponchó a 4 el equipo de los Piratas le ganaron 2 carreras por 1 al conjunto de los Reales de Kansas City no en el primero 1 a 1 los primeros 3 y 2 a 1 Piratas sobre Kansas los primeros 5 episodios Phil Meyer lanzó por Kansas 5 ponches para el abridor de los Reales mientras que Chris Archer ponchó a 8 por el equipo de Piratas 4 por 1 Cleveland le ganó los Medias Blancas de Chicago 0 a 0 los primeros 5 episodios atención con los ponches en este partido en Progressive Field el equipo de White Sox el abridor fue Kobe ponchó a 5 mientras que por los Indios de Cleveland Carlos Carrasco se fue con 11 ponches 7 a 0 Milwaukee le ganó al equipo de Cincinnati en un encuentro donde hicieron dos carreras en el primero 4 a 0 los primeros 3 en favor de Milwaukee así mismo los primeros 5 Matt Harvey ponchó a 5 por el equipo de Cincinnati mientras por Milwaukee Gio González ponchó a 5 también finalmente Seattle le ganó 9 carreras por 0 a los Astros de Houston partido que usted disfrutó a través de CDN Radio si en el primero los primeros 3 innings 3 a 0 Seattle los primeros 5 5 a 0 los marineros de Seattle en este en este partido Festa el abridor del conjunto de Seattle se fue con se fue sin ponches en una entrada de labor mientras que por Houston el abridor de hoy fue Dallas Keitel 3 ponches en 5 entradas bro ahí están todas las grandes ligas si ahí está todas las grandes ligas vamos a entrar en materia señores como ya es costumbre en el bloque Pio Deportes y en mi intervención de Baron Sexto Adicción Vázquez hoy miércoles tenemos un invitado súper especial en cabina con nosotros se encuentra el jugador de baloncesto profesional dominicano el señor Eduardo Pereira en la casa Eduardo saludo a tu público Buenas noches gracias por la introducción Buenas noches a todos los Radio Escucha que están pendientes gracias a todas las personas que están en la transmisión tanto de Facebook como de Youtube y buenas noches habla de lo que nos gusta habla de baloncesto así mismo es esto no es una entrevista eso es un conversatorio entre figuras del baloncesto como tú y como yo y como el señor Manuel también que es especialista en todos los deportes no solamente en el baloncesto Pereira Eduardo ¿de dónde viene Eduardo Pereira? vamos a conocer Eduardo Pereira desde el principio bueno yo soy de los girasoles segundo distrito nacional eso queda por el cementerio Cristo Redentor vengo de una familia humilde papá mamá una sola hermana salgo del club nuevo milenio nuestro dirigente César Pérez cariñosamente chiqui y Víctor Vizcaíno salgo de un barrio humilde empecé a jugar backboard relativamente tarde porque empecé a los 12 años ya los muchachitos de ahora empiezan desde los 4 o 5 años con una pelota en la mano pero gracias a Dios las cosas se fueron dando y pudimos aprender pudimos salir luego a los 16 años llegué al millón y así siguió mi evolución me fui desarrollando pero llegaste con 12 años ahora los girasoles República Dominicana delito nacional Santo Domingo ¿por qué una pelota de baloncesto y no un bate de béisbol? te hago la pregunta rápido mi padre jugó cuando era joven ¿baloncesto? si creo que tu familia es baloncesto además de que la cancha me queda detrás de mi casa yo escuchaba la práctica pero no podía subir todavía la cancha no me dejaban y entonces ¿por qué con 12 años? si tu papá jugaba baloncesto ¿por qué tú no con 5 años ya tú estabas tirando picando y todo lo demás? lo que pasa con eso es que cuando yo era niño la cancha era muy caliente había demasiado tigreaje había delincuentes se hacían hasta negocios raros entonces siempre me cuidaban en la casa no me dejaban subir ya pasaba las 6 las 7 que se ponía de noche ya no podía subir a la cancha entonces ya cuando cumplí los 12 escuché una práctica y subí y de ahí ya no pude volver a salir de la cancha ¿cuándo tú me dirías cuando tenías 12 años? más o menos si te acuerdo no me acuerdo en verdad pero siempre he sido alto siempre he sido larguito Eduardo hay un tema que tú me comentabas fuera de cámara acerca de algo que está ocurriendo en la cancha donde te vieron dar tus primeros pasos a nivel de baloncesto y yo quiero que tú utilices este medio Bloque Pio Deportes para hablar de eso antes de continuar conociendo a Eduardo Pereira así es hace unos alrededor de cuatro meses cuatro meses y medio llegaron unos ingenieros que iban a construir un techado en la cancha de nuestro barrio dicho sea de paso la única cancha con capacidad de albergar todos esos muchachos jóvenes que nosotros les damos práctica pero ¿qué pasa? trabajaron una semana y se paró luego por intervención de nosotros trabajaron otra semana y volvió y se paró y ahora mismo la construcción está abandonada no tenemos donde practicar no tenemos donde meter esa juventud que llegan del liceo que llegan de la escuela y no tienen nada que hacer en el barrio entonces yo le hago un llamado al ministerio de comunicación de comunicación obra pública y a las diferentes autoridades que por favor continúen con ese proceso de ese techado porque se necesita en el barrio se necesita ¿la ubicación exacta del techado? Los Girasoles II Distrito Nacional calle Flor de Lis o sea tú también al ministerio de deportes la orden vino ¿hace qué tiempo se inició esa intervención? tres meses y medio cuatro meses por ahí el baloncesto en ese sector bueno este es un llamado que está haciendo el mismo Eduardo Pereira nosotros aquí en Pío Deportes no vamos a hacer eco de eso y le vamos a dar seguimiento para que ese problema que afecta a esa barriada se resuelva Eduardo dijiste ya que tú llegaste al millón ¿de la mano de quién tú llegaste al club el millón? yo llegué de la mano de mi entrenador del club nuevo milenio donde sale César Pérez alias Chiqui nosotros fuimos a un fogueo su 25 cuando eso tenía 16 años y el señor Onésimo Acosta mi segundo padre deportivo me vio a mí y a un compañero mío llamado Víctor Vicaino que somos como hermanos y se quedó con nosotros dos yo quiero esos dos flacos y mándamelo para acá y desde ese momento somos parte de la familia del millón así mismo es yo introduciéndome tú sabes escudriñando en tus redes sociales te vi en varias fotos con una chaqueta que decía dominicana que la mostraba orgullosamente en tus posts en tus cuentas personales háblame de tu experiencia a nivel de selección nacional si una hermosa experiencia eso es el orgullo más grande para un atleta poder representar su tierra poder llevar esa 10 letras en el pecho yo llegué al proyecto de las selecciones menores luego de un torneo sub-17 que se hacía en el olímpico en las canchas abiertas me vieron y me invitaron a la práctica ahí practiqué en la sub-17 sub-18 y sub-19 centro básquet premundial y mundial pude viajar al premundial donde tuvimos bronce primera vez que dominicana se sube en un podio en esa categoría y luego fui a una actividad de la Nike que invitaron a la República Dominicana Canadá China y África también estuve presente por ahí y eso fue en el 2015 ese es el torneo Hobbs Nike el Nike Nike Challenge excelente torneo internacional para medir los talentos jóvenes de esa categoría Pereira jugaste la temporada pasada con el equipo del millón en el torneo superior del distrito nacional háblanos cómo fue tu llegada al baloncesto digital y cómo te fue cómo te fue en el baloncesto digital en el superior bueno llegué de la mano del millón mi primer año con el entrenador Abraham Disla el segundo año también este último año con el entrenador Franklin Pereira gracias a Dios en el millón se le da la oportunidad al talento joven a nosotros lo que lo que vivimos practicando día a día en el club se le da la oportunidad y pudimos hacer trabajo yo esperaba un poco más pero tuve unos cuantos juegos no muy buenos entonces se me redujeron los minutos y eso pero gracias a Dios se pudo hacer trabajo y llegamos a la semifinal así mismo es hablaste que llegaste a los 16 años al club del millón me comentas que tienes 22 bastante joven y tienes 6 años dentro de ese club deportivo o sea que tuviste en un momento junto a Pinguilín en el millón como es el trato entre Eduardo Pereira y Pinguilín bueno cuando yo llegué ya él iba de salida ya él ya él tenía su beca no 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 jugamos juntos mucho torneo creo que nos juntamos en un juvenil que fue en Los Prados que se realizó ese juvenil pero siempre ha sido un trato de compañeros de equipo no no mucho más de ahí porque como como ustedes saben yo no vivo allá en el millón yo vivo muy lejos del millón siempre me me trasladaba para la práctica pero Pinguilín un muchacho que siempre ha trabajado siempre ha sido de barrio siempre ha sido de su gente apoyo pero ok exacto el contacto de Pinguilín con su club y todo demás sigue de manera permanente cuando está acá siempre siempre en todas sus fotos de los praditos de los praditos de los praditos y él siempre orgulloso de donde salió siempre se nota también mucho en el tema del manejo de Luis David Montero tienes una fanaticada que te siga ahora mismo estamos conectados en el facebook Jerry Raul Matos Elin Ramos Dawin Quiñones Alexandra Almonte Oscar Bonilla te están mandando saludos ahí apoyándote 100% ahí tú mencionaste Jerry de la selección mi hermano Jerry está en la universidad en la universidad de Dayton en los Estados Unidos ahí tú mencionaste gente de la UNFU gente del barrio gente gente que me apoya gracias a Dios yo siempre he tenido eso de siempre conectar con la gente y gracias a Dios es una bendición y hablando y hablando entonces de todos tú mencionas los nombres de jugadores la juventud que tú levantas y hacemos el llamado nueva vez de que la construcción de la cancha rápido porque eso detiene el proceso de que otros jóvenes también avancen y puedan conseguir lo que la mayoría ha conseguido pero en esos dos sectores en el tema de los girasoles y en el tema de los praditos cómo ha estado el desarrollo del baloncesto en ambos lugares gracias a Dios han salido nuevos talentos de los praditos todos esos muchachos tienen un techado tienen una cancha en los praditos pero la mayoría se te la dan al millón a practicar han salido unos buenos talentos uno que se llama Saya muchísimos muchachos que son buenos de los girasoles también lo que nosotros vemos que le ponen empeño y que quieren aprender nosotros siempre solo mandamos unésimo al millón para que se sigan desarrollando y siempre tratamos de colarlo en los torneos el nuevo milenio siempre participa en los torneos de la badina U14 U17 U19 U23 porque solamente así se desarrollan esos menores practicando y fogeándose y viendo el balonceto de más céntrico de la ciudad que es donde más desarrollo se da así mismo Eduardo por las cuentas oficiales del Club del Millón y de algunos directivos los cuales tengo yo en mis cuentas de redes sociales me he llegado a integrar que el tabloncillo del Millón está en reparación y eso ha llevado al traste de que han tenido que parar retrasar el evento anual que siempre hace el Millón con sus jugadores internos ¿tú planificabas participar en ese torneo? ¿o planificas estar en ese torneo? Sí, claro que sí voy a participar en la liga de balonceto superior del Millón Libami así mismo como tú dijiste nuestro presidente Onés Simacota se vio obligado a retrasarlo porque el tabloncillo está en muy mal estado de hecho hay una una cuenta publicación en su cuenta donde él pide ayuda porque es un poco costoso reemplazar un tabloncillo completo entonces le pedimos a esa persona que pueden ayudar que metan mano por el tabloncillo por el club por el sector Sí otra cosa ya que tú dijiste que piensas jugar por el por el por el millón en ese torneo interno que realizan pero hay una regla que exige a los jugadores del millón no participar en otros torneos superiores como refuerzo mientras estén jugando en el torneo interno del millón ¿qué tú crees de esa regla? Bueno es una regla un poco fuerte pero yo en verdad entiendo por qué uno lo hace uno lo hace porque él quiere que nosotros participemos en ese torneo para que tenga más auge que nosotros siempre apoyemos nuestro club y lo que sale de nuestro club pero él también debe entender que uno este es un trabajo y que uno vive de eso y que si uno consigue un trabajo por ahí uno lo va a hacer uno lo que tiene que hacer es jugar en su torneo y los días que uno no tiene el torneo entonces trabaja donde lo contraten a uno Bien perfecto porque ustedes viven de eso son atletas que viven de eso una cosa que poca gente sabe ustedes sabían que el señor Eduardo Pereira jugó en el equipo de Don Pedro en el Timberlil Arenas de la ciudad nórdica de Santiago Eduardo Pereira fue por el jugador que tuvimos la semana pasada el señor Richard Bautista Maneto y luego tuvo que venir hacia la capital y por él entró Richard Bautista Maneto o sea que eso fue un relevo que llevó al equipo de Don Pedro a semifinal y ahora a final háblame de ese calor humano que me cuentan porque todavía no he tenido la oportunidad de ir al Timberl Arenas ese calor humano que hay en esa cancha en Santiago bueno primero primero dar un saludo a Tito Darwin a Sandy son los dirigentes de ese equipo la columna vertebral de ese equipo de esa familia los titanes de Don Pedro un pueblo hermoso la gente cariñosa la gente increíble como la gente te abraza y no te conoce pero te quieren un torneo de muy buen nivel apoya mucho el torneo que eso es bueno eso se ve mucho en los campos y así como tú dijiste Manito jugó un primer juego lo ganó pero tenía compromiso entonces llegué yo participé unos 6 encuentros en el equipo lo desclasificado luego volvió Manito y jugó la semifinal y lo clasificó a las finales y es una familia yo cuando empiece la final le voy a ir a ver mi juego normal como si estuviera en el equipo así mismo es Manito cabe destacar que Manito dejó el equipo de Don Pedro para accionar en el torneo de la parroquia de Cristo Rey ¿cierto? así es entonces tú fuiste allá pero otra cosa también tú también no te rías tú sabes por dónde vengo claro que sé por eso me río Eduardo tú también participaste en el torneo de la parroquia con el equipo de los azules de los thunders ¿verdad? de los azules ¿dónde fuiste? los lobos los lobos los lobos donde fuiste el jugador más valioso de la serie regular el líder en tiro de tres en sextado y líder en punto en el torneo en el parroquia center de la ciudad de Cristo Rey yo quiero que tú me digas que te atrevas por ese micrófono a decir el por qué los rojos fueron campeones de ese torneo de la parroquia hermanito mío pero él sabe él sabe él sabe ay Dios mío que que nosotros el azule le íbamos a acabar su reinado lo que pasa que tuve por compromiso no pude terminar yo dejé el equipo clasificado a la semifinal pero no pude seguir con el equipo y lamentablemente no pudimos llegar a finales pero dígame usted no cuando no se puede no se puede decía Luisito Martí el difunto uno de esos personajes hermano 22 años de edad ya tuviste experiencia en uno de los torneos de más exigencia a nivel nacional que fue el superior del distrito nacional con el millón Eduardo Pereira para cuándo te veremos en el draft de la LNB bueno yo lo retrasé este año porque quería adelantar lo más posible la universidad y quería ponerme más tono para esa liga porque es una liga muy exigente pero si Dios quiere y lo permite el año que viene voy a entrar al draft a ver cuál equipo me coge y seguir trabajando que esa es la meta seguir trabajando tú no habías dicho esa información en ninguna otra parte ¿verdad? no primicia para el bloque Pio Deportes Eduardo Pereira estará en el draft de la Liga Nacional de Baloncesto para el año siguiente hermano hablaste de que un compañero de la selección está en Dayton hablaste de que tú estás becado en la Universidad UNFU bastante prestigiosa la Universidad UNFU aquí a nivel nacional yo quiero que tú como jugador joven como personaje del baloncesto que saliste de un barrio me le diga a todos esos fanáticos que están escuchándonos o mirándonos por las plataformas digitales el por qué por qué es tan importante los estudios primero a los fanáticos los fanáticos que nos ven de fuera no saben cuando usted motiva a un niño o un joven a que practique un deporte usted no sabe que usted le está agregando algo un arma para que ese niño ese joven esa niña tenga más más futuro ¿por qué? porque como tú acabas de decir yo tengo compañeros que están marcados en los Estados Unidos tengo compañeros en Europa tengo compañeros en Francia y que esa beca vinieron frutos del baloncesto yo estoy becado aquí en la República Dominicana y yo estoy en una de las mejores universidades y gracias a Dios tengo una beca 100% por el deporte entonces yo siempre perdón siempre le tengo ese mensaje a los niños que aunque no puedan llegar a vivir del baloncesto como tal pero por el baloncesto se consiguen muchas cosas se consiguen relaciones humanas se consigue trabajo se consigue estudios y son cosas que son muy importantes tú estás sirviendo de inspiración pero ¿para ti quién sirvió de esa inspiración y esa motivación? ¿quién hizo? por ejemplo si tú puedes decir tú ahora mismo acabas de hacer un llamado importante ¿quién hizo? ¿quién pudo llevar ese pensamiento para ti? bueno en el deporte allí en mi barrio figura como como Pompeyo que fue de selección hace mucho tiempo figura como Fraily figura como Juan Miguel Popotela el padre que jugaron superior a los 18 años cuando la cosa era difícil me motivaron a nivel deportivo a nivel ya educativo eso viene de mi casa en mi casa no se relaja con eso bueno no tú acabas de decir porque a mí me sorprende o sea yo practico un deporte y tú sabes que todos los atletas quieren que su hijo en caso de que sea varón que su hijo practique lo mismo ¿verdad? lo mismo o sea si tuviste la bendición de tener un varón bien yo quiero que sea baloncetita sin embargo tú llegaste hasta 12 años para poder jugar baloncetos pero llevabas los estudios o sea siempre pero tú eres bueno en los estudios sí, gracias calificación buena sí, bien entonces es lo importante o sea y tú tienes pero ¿por qué tú te ríes? ¿por qué tú te ríes? ¿por qué tú te ríes? pero él acaba de decir que sí yo creo en él sí, yo también creo en él pero a mí me gusta como que me demuestren como que me digan sí, yo porque por ejemplo ¿verdad que tú estudias en la UNFU? exacto yo ahora mismo estoy estudiando administración de empresas administración de empresas sí, perfecto eres seguro que tus calificaciones están excelentes bueno, pero para tener una venta beca 100% depende también de la crisis también tú no puedes bajar hasta un sí, puede bajar el índice que no puede bajar el índice académico claro claro están reventadas las redes sociales con una pregunta la gente te pide que hable de tu experiencia con el equipo Don Pedro en tamboril ¿cómo fue tu experiencia allá? como ya le dije anteriormente los titanes Don Pedro ese equipo es una familia ese equipo es algo increíble ahora mismo se ve muy difícil ganar ese equipo porque son muy unidos comparten juntos van y practican luego van a una casa y hacen un zancocho se van a una piscina son como familia entonces los equipos así que son tan unidos es muy difícil de tu ganar y más si tienes líderes como por ejemplo Loe Manito en la cancha como por ejemplo Loe Giancarlo Hiciano que tiene un talento enorme un chamaquito humilde como Loe Marquito que es otro líder en la cancha entonces cuando un equipo tiene tantas personas así y tiene una fanática tan fiel como la tiene Don Pedro tú no le puedes quedar mal a una fanática así tú no le puedes quedar mal Eduardo esta pregunta te la voy a hacer hasta sin mirarte eso es fuego el señor Manito dijo la semana pasada en ese mismo asiento donde tú estás ahora mismo estacionado que el señor Giancarlo Hiciano para él o sea él considera que Giancarlo Hiciano va a ser el próximo Víctor Liss de Santiago tú le das ese mismo nivel lo visualiza por debajo o un poquito más con el permiso de Manito para mí Giancarlo Hiciano va a ser el primer Giancarlo Hiciano de Santiago van a tener que hablar con ese muchacho santísimo pronto Giancarlo Hiciano aquí en el bloque Pio Deporte seguro hay que traerlo hay que traerlo seguimos con Eduardo Pereira Eduardo tengo una pregunta para ti una pregunta esa pregunta antes de la pausa una pregunta que tú me la vas a responder cuando vengamos de la pausa para dejar la gente expectativa yo necesito Eduardo Pereira que tú me des los mejores cinco jugadores del superior del distrito nacional para ti luego de la pausa venimos con la respuesta los mejores cinco jugadores para Eduardo Pereira en el torneo superior del distrito nacional CDN Radio te informa y te emociona a mí me gusta comprar en Aive eletromueble porque tiene buenos precios y oferta que me conviene Aive eletromueble Aive eletromueble Aive eletromueble Aive eletromueble Aive eletromueble ¡Wepa! Con ocho tiendas Christopher y Charles de Gol Independencia Meya con Charles Peña Valle con María Montez Los Mameyes en Bonao y Aive eletromuebles de luz en la Nicolacio Bando ocho cero nueve tres tres ocho ochenta y seis veinte síguenos en las redes sociales Aive eletromueble Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tus tickets ganadores al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en www.juancitosport.com punto veo Bien, ya estamos de vuelta en este gran bloque deportivo Pio Deportes, CDN Radio 92.5 FM, 89.7 para toda la región del Cibao, también estamos, atención, en RPCosport1080M y por PioDeportes.com. Decirle a ustedes que los padres siguen derrotando 5x3 a San Francisco en la parte baja del séptimo, estoy hablando de Grandes Ligas, 7-0 Arizona a los Cachorros en la parte baja del séptimo, los Rocky 2x1 a los Dodgers, parte alta del quinto episodio, Oakland 9-0 a los Angelinos. Estamos en la parte alta del sexto. Señor Pereira, si usted quiere, este tipo te ataca mucho. Es una pregunta sencilla, yo la voy a repetir. ¿Pero usted está ahí? ¿Tú estás ahí? Eso es, claro que sí. Es de los ratones, tú tranquilo, tú tranquilo. Señor Eduardo Pereira, para usted, ¿quiénes son los mejores cinco jugadores nativos que militan actualmente en el superior del Distrito Nacional? Que él jugó con ellos, o sea que... Claro, que él debe con ellos. O sea, que si tú, mira, si tú dejas a uno, tú lo vas a ver este año, vieja. No te preocupes. Ok. Juego. Mira cómo yo lo voy a hacer, mira cómo yo lo voy a hacer. Yo te lo voy a poner, te voy a dar un quinteto por posición para que tú veas qué es lo que convenga. No, no, espérate, no, porque, espérate, un quinteto, ¿así es fácil? Es lo mejor, o sea, es lo mejor. Pero yo te lo voy a sacar de lo mejor, es lo mejor de lo mejor. O sea, tú vas, el quinteto, el all-star de... Lo mejor de lo mejor. El quinteto ideal. Anota, anota, anota. No, no, que lo voy a anotar aquí. No, no, va para Twitter. Tú estás feo, no te llevas. Con el manejo del balón. Ok. Comienza. El mago, Tongo. Tongo, bien. Muy bueno. Empezó bien, empezó bien. Sí, Tongo, muy bueno. Saludo a mi gente de San Cristóbal. En la posición 2, Churingal, Geraldo Suero. Sí. Geraldo, un saludo a mi gente de Villajuana, encendido siempre con adicción básica. Geraldo. En la posición 3, Small Forward. Sí. Juan Miguel Suero. Claro, claro. Ya él puede ir a Villajuana y pedir normal eso de él. No, el chamaquito. Él puede... No, no, no. Hay que dársela. En la posición 4, el Guerrero, Juan Guerrero, ñoño. Ñoño. Demasiado fuerte. Ok. Y en la posición 5, otro que también se puso mi chaqueta. Manuel Guzmán, Mr. Consistencia. Oye, pero tú has dado un quinteto aquí de jugador nativo. Pero duro, duro. José Tongo, corporán. En la posición de base. El Churingal, Geraldo Suero. El Small Forward, el Fantasma, Juan Miguel Suero. Ambos de Villajuana. No, no, él puede ir a Villajuana y pedir fiel inmediato. No, ya tú tienes crédito. No, no, tú tienes crédito en Villajuana, tranquilo. Tú tienes crédito, tú puedes ir a donde tú quieras, tú tienes crédito en Villajuana en todos los lados ya. Entonces, el Power Forward es ñoño, Juan Guerrero, que está militando en Moca. En Moca. Tremendo torneo en Moca. Vamos para Moca. Yo te hago la pregunta. Yo veo, escucho que figuras, ¿no? Que fulano, fulano. Y que tal equipo contrató a... No voy a mencionar, fulano. Y contra ahí. Pero una liga más fuerte que la de la capital. Lo sorprendente es que son solamente cuatro equipos. Pero lo que es lo... O sea, tú escuchas nombres que están firmando y firmando y firmando. Yo quiero decir que de este año es la mejor liga porque... Te voy a decir por qué. Tú tienes una liga en Santiago, tienes una liga en la Romana, tienes una liga en la capital. O sea, tienes el talento repartido. Pero Moca tiene lo mejor de lo mejor ahora. Moca ahora mismo tiene ocho refuerzos deluxe. Dos en cada equipo. Deluxe. Ahí no hay macos. Igual que en el bloque Pio Deportes, donde no entrevistamos macos. Seguimos con Eduardo Pereira. Ahora, 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 si tú tienes que elegir... Bueno, porque yo entiendo que fue fácil. Digo, óyeme, yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo. Pero entiendo que la pregunta fue fácil. Como que tú tienes ese quinteto y los mismos jugadores de la liga están de acuerdo contigo. Ahora, si tú tienes que elegir... Digo, si no la quieres responder, ¿verdad? Si tú tienes que elegir de ese quinteto, ¿quién es el...? ¿Podríamos decir el LeBron James? ¿Podríamos decir el...? ¿O tú quieres otro nombre? El mejor, yo quiero decir el mejor. El mejor jugador... El mejor, ahora mismo. ¿El mejor quién? De ese quinteto. Sí. O sea, el mejor overall, ya. Bueno, a mi entender, el que más cosas te hace en la cancha, Juan Guerrero. ¿Juan Guerrero Ñoño? Defensa, ofensiva, corazón, motor. Pero tú como que no estás de acuerdo. Tú como que no estás de acuerdo. ¿Y por qué tú miras al señor Bo? Pero ¿por qué tú miras al señor Bo? Tú como que no estás de acuerdo. A mi entender, el tipo es un motor en la cancha. O sea, que para Eduardo Pereira, el mejor jugador del superior del Distrito Nacional es Juan Guerrero Ñoño. Ya él fue MVP, ya él fue líder en defensa, ha quedado líder en doble-doble, no ha llevado a semifinal. Dime tú. ¿Qué más le pueden pedir en doble-doble? Dime tú. Así que tú quieres finalizar, ¿qué más le pueden pedir? Dime tú. Corazón, corazón, es el tipo corazón puro. Ey, no tiene miedo el tipo hoy. No tiene miedo el tipo. No. Tú pensabas que tú te ibas, no, no te salió. No, y lo bueno que eso, lo bueno que eso me motiva. No fuimos. Yo te dije, yo te dije. No fuimos a la, al nivel de técnicos. No fuimos a nivel. No, 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 no. Sí, sí, pero espérate, hay otras cosas, porque él está hablando de sus colegas, ¿verdad? Él está hablando de sus colegas, pero no de los superiores, espérate, espérate. Y si él dice que Pulano, y a Pulano no le gustó, yo soy él, yo soy él y digo que a Brandilas. Yo digo a Brandilas, yo, yo soy él y digo a Brandilas. Claro, llévate de mí, llévate de mí. Se están matando los fanáticos en las redes sociales desde que tú dijiste que para el año que viene entrarás al draft. Unos te quieren en Los Metros, otros te quieren en Los Leones. ¿Algún equipo favorito para Eduardo Pereira? De Invivienda me llamaron, qué bien se vería de Verde, me llamaron de Invivienda, qué bien se vería de Verde. En verdad no he pensado en eso, porque, o sea, yo quisiera estar donde me necesiten, porque tú sabes que a uno lo que le gusta es jugar. Claro. Donde tú creas que vas a tener más minutos. Ahí yo quiero estar, donde me necesiten, donde la gente reciban bien a uno, donde ahí yo quisiera estar. Un profesional, un profesional. Eduardo, un profesional, por ejemplo, disculpa, por ejemplo, regresa la franquicia de Huracanes, tú en Puerto Plata, si te necesitan, estarás ahí en Puerto Plata. También. Oye, estás respondiendo como muy fácil. Esa pregunta está como muy fácil. ¿Qué hago? De la pregunta anterior, que yo sé que tú ibas a ser de los managers, gracias a Dios. Ven, ven. No, tranquilo, déjame yo hacerle la pregunta. No, 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 no la hagas, voy a hacer un comentario. Gracias a Dios, yo he tenido la bendición y la dicha de que a mí me han entrenado de los mejores managers de este país. Yo he pasado de la mano de César Pérez, mi primer manager. Maíta, Melvin López, Abraham Dizla, Onésimo, Memi, ¿quién más? El carro, mucho manager, mucho manager, con su nombre, con trayectoria. Pechera, en la UNFO anteriormente. Muy duro, muy duro Pechera. Frank Aibal, que es un maestro, nada más no es entrenador, es un maestro. Entonces, gracias a Dios, yo he tenido muchísimos entrenadores de nivel. O sea, tú entiendes que tú has sacado, verdad, has tenido la bendición de sacar un poquito de lo mejor de cada quien. Un poquito de cada quien. Ah, qué bien. Sí, pero eso, es que a mí no me gustan esas respuestas así como de mareo. No, pero, pero. No me digas quién es el mejor. No te calientes, no te calientes. Humilde. No me digas quién es el mejor. Dime entonces, no me digas con quién es el mejor. Ahora, si tú quieres decirlo, te lo dices. Pero no lo digas. ¿Con quién es que tú te sientes más cómodo cuando te diriges de todos? Abraham, el tipo tiene un arte. Tiene arte. Qué buen asesor soy yo, qué buen asesor soy yo. No, en verdad tiene arte. Qué buen asesor soy yo. Para mí que tú lo perdés. Abraham tomó el equipo del millón como a los 24. Era su 25, él podía jugar con nosotros. Y unió ese equipo y mira dónde nos llevó a un quinto partido para pasar una final. Eso no lo hace cualquier persona. Y eso le agregó a su currículum tanto valor que dirige el dirigente del NBI y también el dirigente internacional. Así es. Tú tienes 22 años, pero tú te manejas como un veterano de 40. Ey, eso yo iba a decir, Vias. Te felicito de verdad. Y eso habla mucho de los valores familiares que tú tienes, de toda esa formación que tienes y del manejo que has tenido. A propósito, vamos a repetir otra vez. Tenemos problemas en la cancha de los girasoles y tenemos que poner la cancha del millón. Adelante. Así es. Necesitamos que la cancha de los girasoles, porque es un punto demasiado importante. Es un sector muy grande donde esa es la única cancha que puede albergar todos esos muchachos que nosotros le damos práctica. Yo mismo ya tengo que moverme a otro sitio a tirar y entrenar porque no tengo cancha donde entrenar. Entonces, ustedes saben cómo son los barrios. Si tú le das un momento de ocio a los jóvenes, se van por el mal camino. Entonces, necesitamos tenerlos en la cancha. Necesitamos tenerlos haciendo deporte para que no le lleguen cosas malas a su cabeza. Entonces, un llamado para la cancha, el techado de los girasoles, un llamado para el tabloncillo del millón, que también es un punto importantísimo para toda esa zona. Los Praditos, Levarito Morales, el Quique y el Millón. Entonces, son dos centros deportivos muy importantes. Y la persona que tiene ese poder, que por favor, ayuden ahí. Y entonces, esos ejecutivos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y además también del Ministerio de Deportes que nos están escuchando, ustedes han visto la manera como te han manejado, como tú has detallado las cosas que tú has vivido en tu carrera y como tú has hecho en base a la educación que has tenido y de la formación en tu casa. Y no tan solo eso, sino la formación deportiva. Y la mejor manera de combatir las cosas malas de nuestros barrios es con deporte. Es con deporte. Y si tú le cierras el punto fuerte del deporte, tú estás permitiendo que las cosas malas se cuelguen. Lo está empujando a la calle. Es simple. Yo llego de la universidad, llego de los juegos a las 11. Y esos muchachos que yo los veía cansados porque le dimos una práctica de dos horas, ahora lo estoy viendo en una esquina. Y eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Entonces eso es lo peligroso. Bueno, Eduardo, tú quizás no tengas un equipo preferido para la Liga Nacional de Baloncetos, pero... ¿Ya lo están pidiendo? ¿Lo están pidiendo? No, ya aquí dice Sandy Ureña. Ey, ¿qué pasa? Si vienen los metros, la arena se revienta con la gente de Don Pedro. Solamente con la gente de Don Pedro. Tú fuiste muy querido en Don Pedro. Sí, porque hay un tema, o sea, porque tú tienes un... Un jugador que, aparte de que te va a garantizar calidad, también está aquí, ya verás, porque va a llevar un grupo... Cuidado, yo creo que usted fue enviado de Santiago. Cuidado, señor, que este programa... Santiago está desbordado en las redes sociales. Cuidado, señor. Fue enviado de Santiago, señor. Oscar Bonilla también. Está por ahí, Oscar Bonilla. Eduardo. Oye. Eduardo. Eduardo, tú me diste una premisa y yo la voy a tirar por aquí, por el bloque Pio Deportes. Entonces, según tus propias palabras, el sector, mi sector de Villas Agrícolas, contará con Eduardo Pereira dentro de la nómina del Club Representativo del Barrio, el Club Los Pioneros para el Clásico Boyón Domínguez. Así es, ellos me dieron la oportunidad cuando el millón se quedó fuera, cuando el millón no participó, ellos me dieron la oportunidad y vuelvo con los pioneros, vuelvo con Enrique Caja, vuelvo con los muchachos del barrio a competir en ese torneo. Enrique Caja, que no lo mencionaste entre los dirigentes, que, ah, ¿tú crees que yo olvidé? Lo mencioné ahora. Ahora, ¿verdad? Es que han sido muchos, de verdad han sido muchos. Enrique Caja es uno de los nuevos talentos de dirigencia a nivel nacional, es de mi sector de Villas Agrícolas. Enrique y yo éramos de los macos, de los pioneros, que nos tuvimos que ir por fuera del balonceto, en nuestra área del balonceto, pero por otro lado, yo a nivel de prensa, él a nivel de la dirigencia. Es un excelente ser humano, una excelente persona. ¿Dónde tú visualizas a Enrique, cariñosamente, la Caja? También, eso mucho, también él y Morocho están trabajando. Ay, Morocho, Dios mío. Han hecho cursos de la federación, se están preparando. Enrique y él lo incluyeron en el cuerpo técnico del barrio, dirigiendo torneos barriales, que se aprende mucho en esos torneos. Asistente también en el equipo del barrio, del digital. Así mismo, entonces, son jóvenes que van subiendo y que tienen esa hambre de llegar a los grandes estados, entonces son muy importantes. Y el popular Morocho también, en la categoría menor de la Selección Nacional Dominicana. Está bajando duro, Morocho. Haciendo un excelente trabajo. Tenemos una llamada, buenas. ¿Cómo están ustedes, muchachones? Bien, Lidia. Buenas noches. Qué bueno, David Vélez de Santiago. ¡Oh! ¡Santiago! Ese programa Premium, una estrella, son ustedes ahí, son estrellas. Gracias, gracias. Y un saludo a toda la gente de Santiago. Gracias, Lidia. ¿Alguna pregunta para Pereira? Sí, no, sí, bueno, él puede quizá comentar o opinar de lo que yo voy a decir. Yo escucho la transmisión de béisbol, porque esa es la mejor que hay, la de esta estación de radio, ¿verdad? ¿Me oye? Sí, 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 claro. Yo digo, a mí me encanta escuchar a Joana Núñez, pero yo no sé si ustedes tienen el mismo, el caballero, pero lo mismo que yo escucho, ella debe ser más agresiva, menos romántica, menos suave. No, porque tú sabes que es más agresiva, porque entonces le ponen un narrador y es una estrella y es un momento agresivo. Ese tipo me encanta oírlo narrar. Claro, claro, pero recuerda que es un tema de estilos y el comentarista, y gracias, hermano, un abrazo, cuídate. Gracias a ustedes. Recuerda que es un tema de estilos y John Castillo, excelente narrador, llevando el play by play de los partidos, pero si Joana la contraparte, una chica con muchísimo conocimiento de béisbol, es el balance, ¿verdad? El balance, y además todo ese conocimiento que tiene Joana en una transmisión de grandes ligas, ya tiene experiencia en béisbol de grandes ligas en televisión, lo está haciendo en Radio Hora en CDN, y ese es el balance que se está buscando, y por eso la transmisión sale tan extraordinaria. Vamos a darle el número de teléfono a la gente que está en sintonía por nuestras redes sociales, para que puedan comunicarse y hacerle una pregunta a Eduardo. ¿Tenés el número de teléfono por ahí? 809-381-1616, la vía de contacto, ya llegando a la parte final de este bloque Pio Deportes, así que tenemos esa llamada. Buenas. Hello, buenas. Hey, yo me voy. ¿Cómo vos? ¿A usted, señora? A mí. Hello, buenas noches. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Hola, hablan con Cintia Pereira. Hola, ¿cómo vos? Hey, Cintia, hola, Cintia. Hola, yo solamente quiero felicitar a mi hermano y decirle que su familia lo ama, que estamos súper orgullosos de él, y que estamos viendo el programa. Ok. Sí, y le estamos diciendo, dice mami y papi que hablen de Cevicos y que hablen de Monteplata, de las provincias donde son sus padres, de los torneos. Ah, pero no es culpa mía, Eduardo, que no quiere hablar nada de esto. Pregúntenle porque ustedes lo están bombardeando con otro tipo de preguntas. No, Eduardo. Ah, lo que pasa es que ellas ven, gracias, un abrazo, corazón. Ellas ven, están viendo que tú le estás dando y dando una pregunta para salvar la cosa, porque tú no amas bombazo y bombazo. Tú tienes que tratarlo suave. Entonces, háblanos de los orígenes de tus padres, de dónde viene el baloncesto de tu papá, toda esa pasión para jugar baloncesto. Mira, yo tuve la bendición de jugar en Monteplata, de donde salió mi papá, fue campeón de la región, 3 para 3, y gracias a Dios fui campeón del superior de Monteplata. O sea, que pude ganar la tierra de mi papá y jugué en Cevico, donde salió, donde nació mi mamá, Cevico, Cotubi, y también fui campeón en Cevico. Entonces, gracias a Dios tengo esa experiencia de poder ganar de donde salieron mis padres y también muchísima gente cariñosa en los dos sitios que me quieren muchísimo. Eduardo, campeón en Puerto Plata, campeón en Cevico. En Monteplata, perdón. Campeón en Cevico, llevaste a Don Pedro a semifinal. Estás ahora con el equipo campeón en el superior de Santo Domingo Norte. ¿Qué espera el equipo en el cual tú vas a estar, que es el equipo de Víctor Burgos? ¿Qué espera Víctor Burgos de Eduardo Pereira? Un chamaquito que se entrega. Yo lo que sé, yo lo que tengo es eso, yo lo que soy el corazón, yo lo que sé es jugar balonceto e involucrar a los compañeros. Entonces, en mí ellos tienen eso, un jugador que se entrega por ganar. A mí lo que me gusta es ganar. Amén. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por estar regalando todo este tiempo. Gracias a ustedes. Y compartir con toda tu gente. Y de verdad te felicito. Y tu familia que te está viendo a través de las redes en Facebook, PioSportes, en YouTube, quiero de verdad felicitar. Porque la delincuencia de nuestro país y las cosas malas de nuestro país se combaten, no con un nuevo presidente, no con un nuevo ministro, no con un nuevo alcalde. Se combate con buenos padres. Y esos fueron tus padres para ti, según hemos visto. Gracias a Dios. Por toda esa educación que han podido llevar, no tan solo sino a tu familia. Porque mira, tu hermana vino a defenderte por este tipo. Bueno, nada. De verdad, que felicidades a tu padre. Y que conste que yo lo lleve suave. Fue suave, señor. No sale, no sale. Yo no vuelvo, yo no vuelvo. Yo nunca me embalé. Bueno, de verdad que me siento súper bien de conocerte. Y de a través de ti conocer todo ese trabajo que hizo tu familia. Y esa es tu misión. O sea, así como tú hiciste defendiendo tu barrio, defendiendo tus sectores, tu misión es también todo este conocimiento que tú tienes, llevarlo a los niños que vienen, transmitirlo a los niños que vienen subiendo. Así que te felicito y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por este espacio que ustedes le están dedicando a nosotros, los jóvenes talentos, que salimos de los barrios, que tenemos tanta gente que nos apoyan, pero que no tenemos quien nos saque la luz. Entonces, muchas gracias por este proyecto. Como ustedes dijeron, darle la gracia a todas esas personas que nos apoyan. La gente de la UNFU, Monteplata, Cevico, San Juan, que llegó a unas finales. En muchos sitios, el Club El Millón, Los Pioneros, Cristo Rey, esa gente me quiere muchísimo allá, allá en Don Pedro, Santiago. Todas esas personas que apoyan el joven talento, se le agradece muchísimo. Bien, bien, bien. Gracias a ti por venir a estas horas de las noches de su bloque Pío Deportes. Sé que es un poco complicado, un poco retirado. Pero gracias, Eduardo Pereira, por estar aquí, en esta sección de baloncesto del bloque Pío Deportes. No sé si iremos a una pausa o qué. Seguimos, seguimos. Vamos a tomar esa llamada, en lo que ya vamos a revisando lo que va ocurriendo. Buenas, buenas. Mira, que no se me vaya a Pereira sin yo hacerle una pregunta. Ah, pero está aquí, está aquí. Él estuvo aquí en Don Pedro, en Santiago, señores, y era un espectáculo. Ahora es David Vélez, el de ahorita que está hablando. Era un espectáculo de ese muchacho jugando en el multiuso de tamboril. No le gustaría a él tener la experiencia. ¿Y con qué equipo? Hay seis, Pereira. Usted lo conoce. Samen, Pueblo Nuevo, Eroge. Bueno, hay seis equipos. ¿Con qué equipo le gustaría tener la experiencia del baloncesto superior de la ciudad de Santiago? Que para nosotros lo vamos a coger de buena manera. Porque usted, una estrella y lo demostró con el equipo de Don Pedro. Y yo quiero un aplauso para él también. No, 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 pero bien, 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 excelente pregunta. Muchas gracias, muchas gracias por el apoyo. Como ya le dije, a mí me gustaría jugar para el equipo que me necesite, el equipo que quiera, lo que yo puedo ofrecer. En Santiago se está haciendo una campaña fuerte. Oye, pero qué invitado más diplomático. Buenas, no, pero está bien, él es un profesional. Yo tengo gente, mira, tengo Oliver García, tengo mucha gente allá. Entonces, dime tú. Buenas. Buenas, ese fue el Mudo. Gracias al Mudo, siempre está con nosotros el Mudo. Es un tipo... Buenas. Bueno, entonces, miren, empataron los doyes a dos carreras en el sexto. Esa lucha está fuerte por la División Oeste de la Liga Nacional. Buenas. Señor Boja, el teléfono. Buenas. Bueno, se nos fue esa. Entonces los doyes empataron a dos, repito, ya en la continuación de las grandes ligas. Esa llamada, buenas. Buenas. Espera, mira. Dile, Eduardo, lo que pregunta ayer es que diga otra vez los cinco jugadores de la liga de aquí. Eso no, eso ha creado... Mira, hay un debate acá, atención. En el grupo Pío Deportes también están esperando. Están esperando y están enviando, no sé, repite tus cinco nueve veces. En la uno, Tongo, el mago. En la dos, Geraldito. En la tres, el fantasma. En la cuatro, Ñoño, Juan Guerrero. Y en la cinco, mi telconsistencia, Manuel Guzmán. Ahí está. Y parece que hay un consenso. Lo dijo seguro de sí mismo. No, no, un consenso enorme. Ahí, buenas. Buenas. Cinco por cuatro, San Diego le gana a los gigantes en el octavo. Nueve a cero, Arizona, a los gigantes. Quiero decir, a los cachorros en el octavo. Nueve a cero, Oakland le gana a Najena en el séptimo. Ya con esto nos despedimos, señor Bosch, ¿verdad? Ya llegamos al final. ¿No hay otra llamada para despedir a Pereira? Una, una más, una más. Una más para despedir a Pereira, ¿eh? No es que el señor Bosch tiene bloqueado. Tiene bloqueado el señor Bosch el teléfono. ¿Y qué es esto? Pero gracias de verdad por compartir con nosotros, ¿no? No queda tiempo para más, nos dicen por acá. Así que, hermano, ¿esto es suyo? Muchas gracias al señor Eduardo Pereira, que estuvo aquí con nosotros en este subloque Pio Deporte, en esta intervención de baloncesto. Recuerden, el próximo viernes estaré por aquí también de nuevo a hablar de baloncesto. Pasen buenas noches. Muchas gracias. Pasen buenas bendiciones. Amén. Me levanto cada mañana, veo un nuevo día, una nueva oportunidad. Veo la sonrisa de mi madre y le doy gracias a Dios por cada día de mi vida, por reintegrarme en la sociedad como un hombre. Gracias. Gracias. Gracias.